Música Infórmate, conoce, señala, busca ayuda y levanta la voz porque a nosotros nos toca solucionar para tu tranquilidad con ello garantizamos su confianza Soy María del Carmen Vidaur Chávez, Presidenta del Comité de Ética Denunciar sirve La CONAVE cuenta con un decálogo para continuar fomentando las buenas prácticas en el servicio público Consúltalo en nuestro sitio Música